Bienvenidos al episodio 262 del Mastermind Podcast Challenge. Come to host, Derek Israel. Y cuando yo hablo, los perros ladran. Ese va a ser mi nuevo intro, ya que siempre que hago Come to host, hay un perro vecino mío que para mí que se activa de una manera tan exótica. A él le encanta que yo grabe. Saludos, vecino. Bueno, my friends. Primero que nada, antes de comenzar el podcast de hoy, quiero decirte que este podcast te va a servir a ti en diversos momentos en tu vida donde te necesites recordar sobre cómo manifestar. ¿Ok? Cómo manifestar. Y esto es un arte. Esto de manifestar es un arte. ¿Y qué significa manifestar sencillo? Pasar una substancia de una materia a otra. Por ejemplo, una idea a una acción. Una acción a un resultado. Un resultado a una historia. You see. Todo lo que sea llevar algo de un estado a otro conlleva un mecanismo de manifestación. ¿Ok? Inclusive cuando se está destruyendo también se está manifestando otras cosas porque nada en realidad se destruye. Solo se transforma. Eso fue lo que... Una de las enseñanzas más bonitas de Newton es que si tú destruyes algo realmente la energía continúa igual. Solamente estás destruyendo la forma. You see. Así que la manifestación es todo ese cambio de substancia. You see. De idea a materia. De mente a cuerpo. De cuerpo a vida. Que puedes generar tú como un ente activo en la realidad. Porque tú eres un creador. Eso ya lo hemos discutido anteriormente aquí en el challenge. Y como todo creador tienes potencial manifestador. O sea, puedes manifestar en tu vida. Ahora, como ya mencioné al principio, es un arte y no es tan fácil. Y tal vez tú has manifestado muchas cosas en tu vida. Todo lo que tú tienes en tu vida, de alguna manera u otra, lo has manifestado. Ahora bien, es bueno saber cómo manifestar o una especie de guía, cuestión de maximizar las manifestaciones que queremos en nuestra vida. Porque siempre vamos a manifestar, pero no siempre vamos a manifestar lo que queremos. Este episodio te va a servir de guía para manifestar lo que quieres. No ser un ente pasivo ante la manifestación que eternamente se está dando por medio de ti. Y son cuatro pasos, cuatro mecanismos de manifestación. Que ya tú conoces. Esta información no es esencialmente nueva. Pero puestos en este orden e interpretados bajo la perspectiva de la manifestación, vas a encontrar en estos mecanismos un sentir diferente. Vas a encontrar en ellos un significado distinto. Que este significado va a ser muy poderoso a la hora de manifestar. Así que el primer mecanismo de manifestación es aceptación. ¿Qué? Aceptación. Y parece que no tuviera sentido. Pero tiene mucho sentido. Especialmente cuando comprendes que todo lo que resistes persiste. Todo lo que resistes persiste. Así que el primer paso para manifestar algo nuevo es aceptar lo que ya es. Porque si estás resistiendo lo que es hoy en el momento presente, va a persistir ese tipo de manifestación. Así que no va a desatarse una transformación. Así que el primer paso para redirigir el proceso manifestativo de tu vida es aceptar tu hoy. Escucha esto, my friend. El primer paso para transformar tu vida es aceptar tu hoy. Porque cuando aceptas, dejas ir. Y cuando dejas ir, nuevas potencialidades se forman. Y comienza a manifestar. Así que tenemos que dejar la idea de que rechazar tu momento presente es la substancia para cambiarlo. Si uno tiene que mantener una pequeña disatisfacción con el momento presente para que nos motiva el cambio. Porque si estás 100% emocionado y satisfecho con tu vida, pues no va a motivarte el cambio. So que si tiene que haber esa pequeña disatisfacción. Pero que no sea tan y tan grande que se convierta en resistencia y en rechazo por lo que es. So que tiene que ser como cuando le echas, no sé qué metáfora utilizar en esta ocasión. Maybe la cherry de la piña colada. De esa se me ocurre. Si la piña colada tuviera 100.000 cherries dentro que casi no hubiera piña colada. No fuera piña colada. Fuera un vaso lleno de cherries mojadas. You see. Pues la cherry, cuando tú se la pones a nivel individual solamente una cherry en una piña colada. Esa piña colada sabe muy buena. Y al final de la piña colada te comes la cherry y cae bien. Porque es solamente una cherry, una pequeña cherry, no un millón de cherries metidas en el vaso. Pues así mismo la cherry funciona con la disatisfacción, con la insatisfacción que tú tienes en tu vida. Puede ser poca. No puedes tener muchas cherries porque dañas tu momento presente. Pero sí tienes que tener alguna pizca para poder motivarte a ser mejor. Para tener y mantener tu hambre de crecimiento, de progreso. You see. Pero todo parte desde aceptación. Todo parte desde un amor incondicional. Desde donde estás parado hoy. Que maybe no es lo mejor en tu vida, pero es lo real en tu vida. Y cuando aceptas, my friend, predispones. Cuando aceptas, predispones. O sea, que haces probable que nuevas cosas se formen. Eso es una predisposición. Que vuelve probable algo. So comienza por el primer paso. Que es aceptar tu momento presente. Y esto te va a llevar al segundo paso. Y el segundo mecanismo de manifestación es definición. Definición. Ya aceptaste tu situación actual. Y ahora tienes que definir cuál es la situación que quieres. My friend. Tú no vas a generar el cambio que tú deseas en tu vida. Si tú no sabes exactamente cuál es ese cambio, my friend. Defínelo. Dale una forma concreta. El cerebro humano le gustan las cosas organizadas. Así que cuando tú defines algo que tú lo concretizas a lo más simple posible. A su máximo común divisor. Que ya sea irreducible. Que ya la idea esté tan definitiva que es inevitable. My friend. Inevitable. Es ahí cuando comienzas a poner en función el segundo paso de la manifestación. Pero tienes que definir. Tienes que definir. Tienes que saber lo que quieres cambiar y hacia dónde quieres ir. Y tener una imagen mental de eso. Porque tu cerebro te va a brindar las ideas, los recursos emocionales, los poderes creativos y de imaginación necesarios para tú cumplir esa definición, my friend. Pero sin definición tienes absoluto. Lo tienes todo. Y tú no quieres todo. Cuando se trata de manifestar, se trata de manifestar algo específico. Así que queremos desgeneralizar lo más posible. Queremos llevar al detalle. Queremos llevar a lo más definido posible. ¿Qué es lo que tú quieres? Para que no haya ambigüedad. Si tú no defines, todo lo que hay es universal. Puedes tener cualquier cosa. Puedes manifestar cualquier cosa. Pues no, my friend. El segundo paso de manifestación es definir bien qué es lo que tú quieres. Para que le puedas dar paso al tercer mecanismo que es sumamente importante. Y es la acción masiva. Acción masiva. Y esta palabra masiva conlleva muchas cosas. No es acción nada más. Todo el mundo sabe que necesitamos acción para resultado. Pero este término de masivo le da una connotación supernatural. Súper trascendental. Potencial a nivel exponencial. A esa palabra de acción. No estamos hablando de meramente movimiento. Estamos hablando de movimiento acelerado. Movimiento firme. Movimiento exponencialmente expansivo. My friend. Estamos hablando de ese tipo de movimiento que la gente pensaría que está poseído. Por tu drive y tu determinación, my friend. Estamos hablando del tipo de movimiento feroz. Como diría Jeff Bezos, gradatim ferociter. Ese es el creador de Amazon. La empresa mas billonaria del planeta. Y él dice que él creó Amazon. Porque él iba paso a paso con ferocidad. Y eso en latín es gradatim ferociter. Acción masiva. No es meramente acción. Meramente acción hacen tu competencia. Meramente acción hacen los promedios. Los average. Las ovejas. Tú, my friend. Si quieres sobresalir. Destacarte. Alcanzar tu potencial. Encarnar tu último ser. Tienes que tener acción masiva. Ejecución exponencial. No hay excusas. Para la grandeza no hay atajos. Esto no es un cuento de hadas. Esto es realidad. Y si quieres manifestar grande, tienes que actuar en grande. Tienes que pensar en grande, ejecutar en grande, ser grande, liderar en grande, ser inquebrantable, inevitable, feroz. Y obviamente la acción masiva conlleva disciplina. Así que para manifestar se necesita disciplina. Se necesita visión. Se necesita determinación. Y sobre todo resistencia y tolerancia ante los obstáculos. Porque toda gran manifestación genera obstáculos. La vida te prueba. My friend. ¿Qué tú creías? Que el éxito, la grandeza, la trascendencia del espíritu venía gratis. No, my friend. Lleva un precio bien duro a pagar. Y el precio se paga con sudor. Que viene de la acción dirigida hacia tu última meta. Hacia lo más grande que puede ser. Hacia la fusión con tu yo superior y tu último potencial. Eso no viene gratis. Viene con sudor. Y el último paso en los cuatro mecanismos de manifestación es persistencia. Y lo tengo que poner como un mecanismo. Porque ¿sabes qué? Va a pasar algo interesante cuando tú aceptes tu momento de hoy, tu situación actual. Cuando tú definas la que quieres. Y cuando comiences a tomar acción masiva hacia ella. Va a pasar algo. Va a empezar a manifestar. Va a empezar a cambiar tu vida. Va a empezar a cambiar tu realidad. Pero ¿por cuánto tiempo? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Porque tu ego va a buscar la manera de que regreses a viejos patrones. Antiguas maneras de ser. Cosas que ya no te convienen. Y tú lo sabes, my friend. Así que la persistencia en el mecanismo de manifestación es crucial. De nada vale que empieces a manifestar y te ahogues en la orilla. Sin la persistencia no hay nada a largo plazo. Todo sería a corto y a mediano plazo. Y estarías jugando el juego de los niños. El juego de los adultos es jugar long term game. You see. Es jugar un juego longitudinal. Longitudinal. Hacia horizontes lejanos. Porque tu vida le queda mucho. Le queda demasiado. Como para que no encarnes todo lo que puedes ser. Pero el camino es largo. Y es complejo. Y vas a tener tus setbacks. Y vas a tener tus issues. Y tus cosas que resolver. Y tus aventuras y desaventuras. You see. Así que la persistencia es la substancia primal. La piedra filosofal. Como dirían los alquimistas. De tu éxito a largo plazo. De tu manifestación última. De todo lo que puedes ser. Así que de nada vale que aceptes. Ni que definas. Ni que acciones masivamente. Si no persistes. Si te conformas. Si te sumisas. Ante el primer obstáculo. Y ante el primer problema. De nada sirve my friend. Ahora que ya sabes. Esta pequeña y sencilla. Es simple my friend. Esto es simple. Pero poderosa fórmula para manifestar. Quiero que te preguntes. Primero que nada. ¿Qué situación actual estás viviendo? Que no estás aceptando. Que estás resistiendo. Y estás rechazando. Tú sabes cuál es. Ahora quiero. Que aquí conmigo. Antes de que se acabe este episodio. Aceptes esa situación. A nivel mental. Espiritual. Practícalo. Maybe no una aceptación absoluta. You need to work it out. Tienes que trabajarlo. Como todo en la vida. Tú con tú. Pero al menos practica en este momento. Aceptarlo. Respira esa aceptación. Esa liberación de resistencia. Y rechazo por lo que es. Porque está ahí. Wake up. Está ahí. Mañana te vas a levantar. Y va a estar ahí. Pasado mañana va a levantarte. Y va a estar ahí. Es mejor que aceptes de que ya. Segundo. Quiero que definas. Defina ahora mismo. Dale forma concreta y precisa. A la realidad que quieres manifestar. Sin definición. No se abre el puente a la acción. Sin definición. No se abre el puente a la acción. Así que define. Apunte my friend. Esos cañones. Mentales y espirituales. Hacia los objetivos. La tercera cosa que quiero que hagas. Es que te preguntes. ¿Cómo sería tu vida? Si comienza hoy acción masiva. Imagínate esa vida. ¿Cómo sería? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué hábitos? Tienes que engendrar. Instalar en ti. Instalar en tus rutinas diarias. Y proponte conmigo. Aunque sea uno de esos hábitos. Ahora mismo. Ahora mismo my friend. Comienza con los mecanismos de manifestación. Ahora. No tienes que esperar la mañana. Se te va a olvidar esta información. Toma las decisiones y los cambios importantes en tu vida. Ahora. En el momento presente. Donde único puede ser. Si no lo decides ahora. No lo puedes decidir nunca. Porque siempre estás encerrado en el momento presente. Es ahora. Todo el tiempo es ahora. So. Ahora. Decide un hábito. Uno. De ese conglomerado de acción masiva. Poco a poco va a instalar los demás. Pero. Uno. Y comprometete contigo. Tú con tú. Hacer eso hoy. De ahora en adelante. Punto. Y por último my friend. Recuerda. Persistencia. No hay mucho que decir ahí. Muchos obstáculos vendrán. Pero en proporción a ellos. Crecerá. Tu voluntad. Ok. Comparte este episodio con alguien que tú sabes. My friend. Deep in your heart. Que le puede sacar provecho a esto. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.